¿Te has preguntado cuál es la inversión más rentable en el mundo de los bienes raíces? La respuesta a esta y muchas preguntas las encuentras en el Masterclass Glamping, Negocio Rentable Esta es una inversión inteligente y sostenible en comparación a opciones tradicionales como el Airbnb, un apartamento o un hotel convencional Conoce los tipos de glamping, las tendencias, las estrategias de marketing y las herramientas para tener éxito en este modelo de negocio Adquiere este curso hoy ahorrando el 50% Toda la información la encuentras debajo de este video Inscríbete ahora y comienza ya